Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están queridos amigos, queridas amigas de las redes sociales? Les habla TutorialX Carlos Guido. Como pueden apreciar, estamos con el automatizador de radio DJ, la versión 2 en su última, la cual vamos a enseñarles cómo emitir radio por internet a través del radio DJ y utilizando este software complementario llamado el Radio Caster. Lo vamos a hacer de manera profesional. Para eso me imagino que ya lo tienen ya incrustado toda la configuración, el servidor, el puerto, el formato de la emisión, los datos de su radio, los metadatos tienen que estar así, sin aspear por si acaso. Esto para mí es importante, metadatos sin aspear, información del sistema, casi no es muy importante, esta de aquí es importante. Ya debe tener ya configurado para que pueda hacer su emisión correspondiente. Si usted no sabe cómo insertar su servidor, sus códigos de su server streaming, puede buscar en nuestros tutoriales cómo configurar el Radio Caster. Ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a ir donde dice Radio Caster y en ajustes para emitir de manera profesional, para emitir de manera profesional, tenemos que crear los metadatos. ¿En qué consiste los metadatos? Los metadatos consiste en enfocar o dar a conocer a nuestra audiencia el tema musical y el cantante, o sea, el artista y su respectivo tema musical. Para eso es importante los metadatos. Cuando usted abre su aplicación, siempre aparece el tema musical y quien la canta, o sea, el artista y su respectivo tema musical. Y si es que usted abre en su página web, si es que tiene un reproductor que muestra el nombre del artista y su tema musical que está sonando, también va a mostrar. Para eso es importante los metadatos. Los metadatos son fundamentales para emitir una radio por internet de manera profesional. Valga la redundancia, los metadatos muestra el artista y su respectivo tema musical. Para esto todavía no tenemos. Vamos a crearlo. Vamos a crearle. ¿Ok? Y para eso les voy a pedir que se suscriban a este canal y comparten este video. Este software de Radio DJ es completamente gratis. Es un software free. Si quieren saber cómo instalar y cómo configurar, los voy a dejar en la descripción de este video el link de descarga y el link de configuración del Radio DJ. Ok. Necesitamos primeramente el metadato. Luego necesitamos tener una buena configuración de acuerdo a su server, de su servicio de streaming. A nuestros clientes nosotros lo estamos haciendo de manera ya virtual la configuración. Ok. Vamos a crear. Para crear los metadatos tienen que seguirme este proceso sistemático. Ya. Los voy a dejar algo ya casi ya elaborado. A mí me ha costado hacer este trabajito. Pero a ustedes los voy a dejar pan comido. Inclusive con... ¿Con qué? Con procesos, con números. Como pueden ver, número 1, número 2 y número 3. Para yo elaborar, valga la redundancia, esta he tenido que hacer muchos estudios de configuración de los metadatos. Pero a ustedes se les va a hacer muy fácil seguir estos pasitos. Lo primero que debemos hacer es crear una carpetita, mejor dicho, un texto llamado NewPlayingTemplates.txt. ¿Dónde le vamos a hacer eso? Vamos a ubicarnos en el disco local C, donde está la matriz del instalador del Radio DJ. O sea, ¿dónde se ha instalado el Radio DJ? Por ejemplo, ustedes habrán instalado en el disco C. Y buscan... Ahí está el instalador, en esta carpeta. En el disco C yo lo tengo. Voy a dar doble clic y me va a abrir todo el contenido. Los archivos y las carpetas que contiene el Radio DJ. Y vamos a ubicarnos donde dice Docs. Aquí donde dice Docs. En Docs, a ustedes les va a salir así. Dentro del Docs, van a dar un clic donde dice NewPlayingPlugging. Aquí, NewPlayingPlugging. Doble clic y les va a abrir tal conforme está. El patch de screen y el manual. Aquí nosotros vamos a crear el primer documento llamado... O el primer texto llamado NewPlayingTemplate. Lo vamos a copiar. Y vamos a darle un clic derecho. Vamos a darle nuevo. Crear un documento de texto. Ahí lo vamos a pegar. Listo. Vamos a darle a actualizar. Ahora, ustedes que tienen un editor de texto. Le pueden dar un clic. Acá yo tengo el Edit Plus. Por ejemplo, tengo el Edit Plus, en la cual está vacío en esta ocasión. Lo tengo vacío. Si lo hago por el Edit Plus, en la cual yo utilizo, está completamente vacío. Pero si no tienes este programita, normalmente hay doble clic y se te va a abrir el blog de notas. Aquí es la que debes pegar el contenido. ¿Cuál es el contenido del paso? Vamos a verlo nuevamente aquí. Y vamos a cerrarlo. Aquí está. Este es el contenido para crear los metadatos. Primero, hemos creado un archivo. Ya está. Un texto con este nombre. Luego, vamos a pegar esta de aquí. Lo pegamos. Ya. Lo vamos a abrir. Nuevamente lo vamos a abrir. Lo vamos a abrir. Y lo vamos a pegar. Y lo vamos a decir guardar. Ya está guardado. Lo cerramos. Si lo abrimos, está ya con el respectivo código. Está Artist Ticlet. Y el nombre de su estación y su eslogan. Aquí tiene que ponerlo esa de ahí. Vamos a colocar. La radio de mí es Radio Omega. Y coloquen el eslogan. Aquí vamos a colocar. Cambia tu vida. Ya está. Realmente dan un clic en archivo. Le dan guardar o control G. Ya está guardado. Si voy a volver a abrir. Ya lo tenemos ya. El primer archivo del New Playing Template. Ahora. Lo que nos piden las instrucciones. Es crear un nuevo texto. Un nuevo documento de texto. Llamado New Playing. Vamos a copiar esto nuevamente. Hasta ahí. Lo vamos a decir copiar. Vamos a dar un clic derecho. Lo vamos a decir nuevo. Y nuevo documento. O sea un bloc de notas. Aquí lo vamos a pegar. Listo. Ya está. New Playing está completamente vacía. Esto si tiene el contenido de su radio. Tiene Artist Ticlet. O sea primero va a aparecer el artista. Luego su tema musical. Y luego el nombre de su radio. Y su eslogan. Que completo verdad. Ok ya está. Que más dice aquí. Luego dice que hay que irnos al radio DJ. Donde dice reproducción. Que está reproduciendo ahora. Y donde el Phil Exports. Ok vamos a ir a radio DJ. Lo vamos a abrir. Lo tengo abierto. Y vamos a ir acá donde dice reproducción. O reproduciendo ahora. Si usted no tiene transformado en inglés. Mejor que no tiene transformado su radio DJ. En castellano o en español. Va a decir aquí. Igualito ¿no? Reproduciendo ahora. ¿No? Phil Exports ahora. Información sobre el tema musical. Pero aquí van a dar un clic. Ahora si usted quiere transformar su radio DJ en castellano. También tengo un tutorial. Busquen los tutoriales de Carlos Gida. Y dice. Como convertir el radio DJ en castellano. Aquí lo voy a dar un clic en reproducción ahora. Y nos va a salir esta información. Lo que había estado sonando. Ha sido comando a padre Dios. Ahora vamos a ubicarnos. Donde dice Phil Exports. Tal conforme dice aquí la nota. Aquí dice Phil Exports. ¿Ya? En Phil Exports. Nosotros vamos a importar los archivos que hemos creado. En primera instancia. Vamos a crear el archivo D. Vamos a dar un clic a este foldercito. Y vamos a importar donde dice New Playing. El primero. El primero. El New Playing. El primero. ¿Ok? Listo. Vamos a hacer el primero. Lo vamos a decir sí. Ahora. Template Fills. O sea. El template que habíamos creado. Lo vamos a dar un clic aquí. ¿Y cuál es el template? Es esta. La que contiene el artista y el tema musical. Y el nombre de la radio. Y su respectivo eslogan. Le vamos a decir abrir. Y ya está. Este de aquí lo tienen que habilitar. ¿Ok? Si aquí los dice reemplazar. Lo dan reemplazar. Reemplazar. Como le hemos dado acá. Lo habilitan. Y ese es todo. Lo van a dar guardar. Y ya lo tenemos ya en la. Ya configurado. Ahora. Voy a hacer reproducir la música. Pero ustedes no van a escuchar. Porque esta música que yo tengo. Tienen derechos de autor. Solamente interno. Lo voy a hacer reproducir. Para que pueda agarrar. En los metadatos. El tema musical. Y su respectivo. Artista. Y el nombre de la radio. Y el eslogan. Ok. Vamos a irnos a Radio Caster. En el Radio Caster. Tenemos que hacer la configuración. Pero antes vamos a percatarnos. ¿Cuál es el efecto? Voy a dar actualizar. Y aquí en New Play. Debe dar ya. El anuncio. Aquí está. Forging. Celebre. Radio Omega. Cambia tu vida. Ahí está. Se dan cuenta. Ya tenemos ya los metadatos. Que es importante. Ahí está. Si yo lo voy a cambiar de música. Va a cambiar a otra música. Ahorita está Forging. Deben decir a un desierto. Ahora va a tocar Comando Gaf. Va a tocar Comando Gaf. Todo lo puedo en Cristo. Si nosotros vamos a actualizar. Aquí. Aquí está. Todo lo puedo en Cristo. Siempre abran el New Play. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Ahí está. ¿Verdad? Ya está completamente actualizado. Ahora se nos hace. Se nos hace mucho más fácil. En el Radio Caster. El Radio Caster. Como ya lo tenemos configurado. Vamos a ir donde dice Radio Caster. Vamos a darle un clic donde dice Ajustes. Y aquí vamos a darle un clic donde dice Leer Archivo. Leer de este archivo. Vamos a dar un clic en estos tres botones. Y vamos a buscar el disco C. Donde está instalado el Radio DJ. Aquí está el Radio DJ. Y aquí vamos a ir donde dice Docs. Ahí está. En los documentos. Y vamos a dar un clic donde dice New Playing. New Playing Plugging. Ahí. Y lo primero que vamos a exportar es esto. O importar es esta. New Playing. El primero. Ya el primero es lo que nos muestra. El primero. New Playing. Eso vamos a importar. Y lo vamos a dar Abrir. Y ya lo tenemos en la ruta. Y lo vamos a dar OK. Y lo vamos a dar Transmitir. Me imagino que ya está transmitiendo en estado. Ya está transmitiendo. Y vamos a colocar en estado. Y el título de la pista actual que está sonando. Ah, mira. Aquí Radio. Radio Cáster te da a conocer. Está sonando Comando Gafo. Todo lo puedo en Cristo. Radio Omega. Cambia tu vida. Si voy a ver en mi app. También ya está. ¿No? Con el mismo nombre. Aquí ya lo tengo. Ahorita no los puedo mostrar en mi aplicación. Pero aquí está ya. ¿No? Ya está saliendo. Ya está saliendo ya. Comando Gafo. Todo lo puedo. Entonces, queridos amigos y amigas. Este es el procedimiento. Ahorita ya está saliendo de manera profesional. Su. 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 Su estación de. De radio. Con el título. Con todo completo. ¿Verdad? Ahí está. Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Estamos saliendo ahorita en vivo y en directo. OK, queridos amigos. Esa es la manera de trabajar de manera profesional. Ahora, a los que desean nuestro servicio de streaming. A los que desean. Pueden solicitar nuestro servicio de streaming. No está. Los precios son completamente económicos. Nosotros lo instalamos en su computadora a través de Tim Weaver. Nosotros lo instalamos. ¿No es cierto? Aquí está el tema musical. Comando Gafo. Todo lo puedo. Acá también se registra en el streaming. Está tocando acá también el estado. Todo lo puedo en Cristo. Ahí está en su reproductor saliendo. Los estaba diciendo. A los que quieren trabajar con nosotros. Me contactan por el inbox. Los precios son muy económicos. Nosotros lo instalamos vía virtual. Lo configuramos. Si usted no sabe instalar el radio DJ. Y quiere ser cliente. Nosotros también lo instalamos. Y se le colocamos su radio por internet. Completamente fácil. Si usted no es cliente. Sigan estos pasos. Y haga el procedimiento. Eso es todo, queridos amigos. Hasta la próxima. Se cuidan. Suscríbanse a nuestro canal. Bye. Chao. Amigos y amigas.